¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están amigos aficionados de la Tundra? Ricardo, un gusto estar aquí de regreso Un poquito tarde entre la semana, ¿no? Ya este es martes En diferentes situaciones Ahí nos invitaron grabar un capítulo en lunes o en domingo Pero porque estábamos muy felices celebrando Yo creo todos los aficionados de los Packers Porque yo creo que más de uno apuntaba la derrota para este juego del domingo pasado Pero nos salieron con la sorpresa, ¿no? De que los Green Bay Packers no nada más salían con una victoria Sino que salían con una victoria buena En contra de un rival que se pronosticaba fácil Entre comillas, por así decirlo Pero creo que vamos bien Creo que podemos seguir adelante Y lo mejor de todo Vamos en contra de los Titans Sí, vamos en contra de los Titans Que últimamente Will Levy se ha hecho meme Y no porque le ponga mayonesa a su café Sino por las intercepciones que ha estado lanzando Por estas pérdidas de balón bastante controversiales Que ya hasta su head coach salió a decir ¿Qué le está pasando? Se escuchó ahí en el Cuando le ponen micrófonos dentro de los jugadores En el partido A los jugadores o a los coaches Y se escuchó ¿Qué estás haciendo? Porque pues ya son dos semanas consecutivas En que hace jugadas muy raras Y pues ya todo el mundo incluso está esperando A ver qué es lo que va a pasar en contra de los Packers Pero sí, un partido en el que Jordan Love No jugó Porque pues ya sabíamos que está lesionado De un inicio se esperaba que fueran a ser De tres a cuatro semanas O incluso seis Para su regreso Pero durante la semana del partido Antes del domingo Se estuvo diciendo que igual Jugaba contra los Colts Para mí y para muchos Y creo que para el terminal Lo iba a ser demasiado pronto Mucho Pero pues así las cosas ¿No? Ahorita sigue estando en duda su regreso Pero también lo están medio considerando Yo quisiera Me gustaría que lo dejaran descansar un poquito más Son los Titans No es un equipo Que requiramos sí o sí tener a Jordan Love Tenemos un buen equipo Y pues ojalá lo descansen ¿No? Pero este partido estuvo bastante bueno Bastante entretenido Malik Willis Hizo lo que Malik Willis Tenía que hacer en este partido Para ganar Por ahí vi una Comparación Con Caleb Williams Nuestro Enemigos directos De la división Y pues Lo dejó por los suelos ¿No? Malik Willis tuvo un pase De anotación Ahí con Con Don Tavion Wicks De los 14 intentos Que tuvo Dos se los completó Para 122 yardas Fue un gran partido Al contrario de Anthony Richardson Que completó la mitad De sus intentos de pase De 34 Solo fueron 17 Para 200 cuadro yardas Un pase de anotación Y tres intercepciones ¿No? ¿Cómo viste al equipo en general? Se vio bien ¿No? En general Ahí corriendo Con Josh Jacobs Como si fuera El único jugador En la cancha Pues me voy a remitir A lo que dijo The Athletic En la semana ¿A quién le importa? ¿No? O sea Realmente Green Bay Cuando salió a jugar Sin Jordan Love Pues la gente pensaba Que se había acabado La temporada Que ya nos fuimos Al carajo Y después pasan Esta clase de cosas Tan impresionantes Que nos sigue dando El fútbol americano Aún Y que realmente Parece que nunca Va a dejar de sorprendernos Primero Pues los Packers Salen de su coreback De 220 millones De dólares ¿No? Ponen a jugar A un señor Que sacaron No sé dónde Diablos Hace unas cuantas semanas Hace el trabajo Bien lo dices tú Hace el trabajo Tan impresionante Que de 14 intentos 12 fueron completos No le puedes pedir más No, no No se le puede pedir más A un coreback Que hace 3 semanas Estaba en el limbo Estaba en una posición En la que no sabía Si iba a jugar Esta temporada O no Pero realmente No se le puede pedir más Pero por favor Josh Jacobs Ese señor Hay que darle un premio Hay que darle una Mandar a hacerle una calle En Green Bay 32 acarreos Para 151 yardas Yo creo que todos sabemos Quién fue El genio detrás de esto Creo que Madla Fleur Sabía lo que estaba pasando Sabía qué es lo que tenía que hacer Y fíjate Dato interesante En 16 años En 16 años Nunca un Packer había corrido Tantas veces Tiene 16 años En que La última vez Que un Packer Corrió para 32 veces Fue hace 16 años Eso es algo bien interesante Porque Quiere decir que No estamos corriendo tanto Pero ese día Pero ese día Se corrió Muchísimo Y se aseguró Una victoria También no hay que Alardear mucho No hay que presumir Bastante Son los Colts No hay No hay No hay mucho Que decide Pero se ganó Es una victoria Es una victoria Que nos pone 1-1 Y yo creo que Esa situación Es interesante Sabiendo que Sin nuestro Corvo titular Podemos hacer las cosas bien Pues yo creo que Si vienen cosas interesantes Yo creo que El equipo está para más El equipo está hecho para más Y los jugadores lo saben Bien lo dijo Jair Alexander En una entrevista Post-juego Que ellos Controlaron toda la situación Ellos nada más Estaban disfrutando El Gatorade que tomaban Entonces Creo que el equipo Se sintió a gusto El equipo se sintió en forma Y Malik Willis Hizo las cosas bien Nuestro pateador Fue el que nos sacó El juego adelante En los últimos Dos cuartos Y creo que Todo salió bien Los Colts Hicieron su intento Pero no las alcanzó Obviamente no hubo Tantos pases Para nuestros receptores Pues no No había No había de dónde Pero aún así Tuvieron actuaciones interesantes Atrapaban el balón Cuando tenían que atraparlo Nos dio los primeros Y dieces Cuando tenían que darlos Y creo que eso es lo importante El balón Se mantuvo en movimiento De una manera estable Confiable Y despacito Así se sacó el juego Y al final Victoria para Dreamy Packers 16 Por 10 puntos De los Indianapolis Colts Que se ponen 0-2 Tan pronto En esta temporada Y creo que los Packers Están listos Para enfrentar al equipo Que sigue Sí, justo No necesitamos hacer 44 puntos Como los Los Santos New Orleans Nada más necesitamos Sacar las victorias Ahorita En donde Jordan Love Regresa Fue un gran partido Pues preparado Por toda la ofensiva Y Matt Laflora En general Creo que Estudiaron muy bien A los A los Colts Para esta semana Y pues Aquí están los resultados Ya vamos 1-1 En la liga Somos de los pocos Equipos también Que vamos 1-1 Los Colts Ya se quedaron 0-2 Y pues Las cosas Para nosotros Están pintando bien Creo que cuando llegue Jordan Love Pueden armar Un todavía mejor Estilo de juego Ya vieron que Josh Jacobs Puede cargar el equipo Sabemos que Jordan Love Puede cargar el equipo Entonces Tenemos por todos lados Y pues Las defensivas Contrarias Van a A tener mucho De que estar pensando Estudiar y analizando Semana con semana Para ver que es lo que van a hacer En contra de nosotros Si bien ganamos Por 6 puntos Creo que pudimos Haber aplastado Mucho más No sé si viste El partido Repetición O algo así Pero Me acuerdo Y no estoy seguro Bien en que momento fue Pero cuando íbamos Creo que 10-0 Que Josh Jacobs Estuvo a punto De anotar Y fue el fombo Creo que desde ahí El equipo No se fue para abajo Pero como que se estancó Porque pues ya íbamos Muy para arriba Y el Pues el momentum Lo teníamos nosotros Creo que si anotábamos ahí El equipo se pudo haber ido fácil A los 30 puntos Por parte de nosotros Pero digo En general Como lo dije al inicio De esta parte Que una victoria Es una victoria Ganes por 1 Como los Chills Ganes por 20 Como los Santos Creo que No importa Al final de cuentas Lo que cuenta Es las victorias Y las derrotas Que tiene Y hoy por hoy Estamos 1-1 A espera Del partido En contra De los Titans Pero Pues aquí también Otras cosas A destacar Christian Watson No se vio para nada No tuvo Ni siquiera Un target Marshawn Lloyd Salió lesionado Ya lo pusieron Ya lo pusieron En ER Creo que en general Estamos viendo Que Romeo Dubs Y Don Tavio Wicks Al menos Con Malik Willis Que son los de Las jugadas cortas Los de las rutas cortas Para yardajes Cortos Son los que fueron utilizados Porque también Jaden Reed Solo se utilizó Dos veces Y con Jordan Love Es el que más Targets tiene Porque es el que más Alarga el campo Porque es el jugador Más rápido que tenemos Junto a Christian Watson Pero pues Christian Watson Se ha visto Pues prácticamente Nada En estos dos partidos Y crees que ya sea El momento de entrar En pánico Con Christian Watson O solo son Dos partidos Pues no nada más Son dos partidos Ricardo Yo creo que Tú y yo podemos Coincidir Ya tenemos tiempo Siguiendo a este señor Que no nada más Son dos juegos De esta temporada O sea son Juegos de la temporada Pasada Que no ha sido Lo que se esperaba De este señor No ha sido Pues Como el hombre El hombre de Predilecto Para utilizar Se le ha dado La oportunidad Ha estado lesionado Eso si no se puede cancelar Pero se le ha dado La oportunidad Y creo que no ha salido Del todo bien No le vamos a echar A culpa al jugador Porque el jugador Pues es simplemente Una herramienta Que hay que utilizar Yo creo que el sistema No está dando Lo que se tiene que dar Además Que Pues el sistema De pases Para Green Bay Ha funcionado Así como está Distribuyendo el balón Entre 15 a 20 personas Por partido Entonces La verdad 10 personas Por partido Que fue el juego Anterior En este partido Pues se repartió Entre 6 personas Nada más Pero pues nada más Se hicieron 14 pases Entonces Creo que ahí Ahí es donde Buscar áreas De oportunidad ¿No? Jordan López Es un pasador Muy bueno Es un quarterback Que tiene talento Tiene un talento Que se puede comparar Con los Los grandes Quarterbacks De antaño De los Hablo de Aaron Rogers Tal vez De Brad Faber Pero Jordan López Es aún más Inteligente Todavía Jordan López Tiene visión De campo Y tiene visión Para ver Dónde está La defensiva Y si Y si Y si Y si Y si lo único Bueno Lo único Bueno que tiene Watson Es este La Vamos a decir Que sabe atrapar Balones Pero si no se Desprende Si no este Sabe Como Adelantarse a los Jugadores Vamos a decirlo Como Como Reed O como Romeo Romeo Este Dubs O como Wicks En esa anotación En el partido Contra los Titans En el que En el que se Desmarcó Totalmente Se desmarcó Por completo Y Malik Willis No tuvo otra opción Más que aventar el balón O sea Darle opciones A tu pasador A tu A tu Corback Para que te quiera Escoger Y para que quiera Pasarte el balón No nada más Es estar ahí Hay que darle opciones Y hay que darle oportunidades Y Watson No lo está haciendo Watson no se está Desmarcando Watson no está Corriendo más rápido Que es lo que nos Presumían mucho En el draft Y creo que No vamos a entrar En pánico Pero yo creo que Ya no es El hombre seguro A seguir Si yo creo que Ya está pasando Eso de que Puede ser El receptor 1 Creo que J.D.R.R. Ya se ganó Ese puesto A pulso La verdad es que Lo ha hecho Increíblemente bien Siento que ya está Luchando por ese Receptor 2 Que entre Romeo Dubs Y Dotevian Wicks Alguna semana Sí Alguna semana No También lo están Peleando Pero creo que Sí El hype Que nos vendieron El humo Que nos vendieron Al principio Era tal vez Demasiado Y no digo Que no tenga El talento Pero pues Obviamente Si te lesionas Bastante seguido También es complicado Tener un ritmo El ritmo De la NFL Es muy complicado Es muy Es muy difícil Y muy Diferente Al colegial Además de que No viene de una Universidad Digámoslo Elite Porque Si viene de una ¿Cómo se llama? North Dakota State Y este Y digo Tampoco es que sea mala Porque pues Por algo juega en la NFL Y por algo fue Ronda 2 Pero pues También no es lo mismo Que estar jugando Ya al nivel Y a la exigencia Que te pide un partido De la NFL Por muy Lento que podamos ver Este partido Por ejemplo De los Paques Contra los Colts No es para nada Lo mismo Que un partido Necroligiano Y pues Creo que le están Quedando un poco Grandes las expectativas Que le pusimos Pero ojalá En algún momento Pronto Pueda recuperar Lo que en algún momento Tuvo Porque pues Está Pues a nosotros Nos ayuda también El tener Cuatro receptores Grandes Que las defensivas No sepan A quién poner Con su Cornerback Uno Y dos Que también Generalmente Solo tienen Un buen Cornerback Hay pocos Como los Jets Por ejemplo Que ellos tienen Dos Tres Por ahí Muy buenos Pero fuera de ahí Hay pocos equipos Que tienen Múltiples Cornerbacks Muy buenos Los Jets Que puedan Con este tipo Ahí a liberar Como su El equipo de nuestro gurú, el Teo, está viviendo malos momentos. Perdió en contra de Chicago semana 1. Perdió en contra de los Jets, que aparte es el equipo de su hermano, Edel, en semana 2 ahorita. Y pues Will Levis tiene buen brazo, tiene buena puntería, pero como que no sabe manejar bien el juego, ¿no? ¿Cómo ves este partido en contra de Titans? Pinche equipo chafa, ¿no? Eso es lo que le voy a decir. Le voy a decir, no, los Titans, oh no, están sufriendo, están sufriendo, se está complicando mucho su división. Están teniendo problemas con su coreback, están teniendo problemas con su corredor, con Tony Pollard. Calvin Ridley es su mejor receptor, no hay por donde hacerse, no hay para donde decir sí, para donde decir no. Lo bueno es que su división apesta, ¿no? Los Jaguars están 0-2, los Colts están 0-2, los Titanes están 0-2. Los Texans son los líderes de división con un 2-0 contundente. Todos sabemos qué está pasando ahí, ¿no? Pero yo creo que los Titanes, pues un equipo, es ese equipo que te puede poner en el pie un día y puede salir muy mal todo. Yo creo que aquí los Titanes tienen cierta ventaja, por así decirlo, porque no está Jordan Love. Dicen, bueno, pues podemos hacer algo, ¿no? Pero, pues ya con lo que pasó en contra de los Colts, yo creo que los Titanes están más preocupados que los mismos Green Bay Packers. Yo creo que Love no juega, no creo que alcance a salir liberado en contra de los Titanes. Lo dudo mucho, pero la verdad se me hace casi imposible que juegue. Yo creo que este partido local de los Titanes y Titans es un partido en el que tienen que ganar. Entonces es un partido peligroso para los Packers porque es un equipo que ya perdió dos continuos. Es un equipo que quiere tener su primera victoria en casa, su primera victoria en la temporada. Y yo creo que eso los va a querer sacar adelante, ¿no? Es un equipo que tiene, digamos, armas interesantes, pero pues los Jets los acabaron. O sea, los Jets los manipularon durante todo el partido. Si bien no fue un marcador ostentoso, no fue un marcador que diga, no, los humillaron, no. Pero jugaron con ellos. O sea, realmente los Jets sí, sí, divirtieron. Aaron Rodgers tuvo muy buenas jugadas en contra de los Titanes de Tennessee. De hecho, pues se vio así como que, wow, Aaron Rodgers aún tiene, ¿no? ¿Aún tiene con qué? Y lamentablemente los Titans fueron ese equipo, ¿no? Vamos a decirlo, el fumble que recuperan los Jets. O sea, la neta, los Titans están sufriendo bastante. Bien lo dijiste tú. En el campo se escucha en la transmisión, ¿qué chingados están haciendo? Se escucha que dice el coach, ¿qué chingados está pasando, cabrón? O sea, pónganse a trabajar. Y realmente los Jets no es un equipo súper potente. Un equipo que digas, uy, qué equipazo. Y aún así jugaron con los Titans. Entonces yo creo que cosas interesantes. Esperamos una victoria. Green Bay tiene que salir a jugar a la defensiva. Green Bay tiene que salir a jugar como jugó contra los Colts. Si salen a jugar igual, dándole 30 acarreos a Josh Jacobs, por favor. Este equipo va a ganar. Los Packers van a ganar. Sí, creo que podemos centrar nuestra ofensiva. Mientras no esté el love en Josh Jacobs, creo que demostró que sí puede serlo. Y creo que lo demostró también en los Raiders cuando estuvo ahí en su temporada hace dos años de más de 2.000 yardas terrestres. Creo que es increíble lo que se puede hacer con una ofensiva, incluso sin tu mejor jugador, sin tu comandante a cargo. Eso habla muy bien de Matt Laflor y creo que poquito a poquito está, pues, obviamente semana dos, pero poquito a poquito ahí está en la conversación de tal vez el mejor coach del año. Y que esta vez sí se lo den y no se lo roben por, este, junto el coach que estuvo en los Titans ese año, mejor que fue el que lo ganó. Todo el mundo pensó que era para Michael Kroor. Y ya se volvió. Ah, Mike Gravel. Mike Gravel se llevó el coach del año ese año. Y también ahorita quería mencionarlo para no dejarlo pasar. En el partido de los Jets, Braylon Allen, el running back, se convirtió en el jugador más joven de anotar un touchdown en los últimos 94 años. Y ese último jugador hace 94 años fue un jugador de los Packers. Tenía 20 años en 1930, Arnie Herbert, y tuvo durante 94 años ese récord. Creo que, a pesar de que ahorita es impresionante, creo que en 1930 anotar en la NFL con 20 años, creo que todavía es más interesante. Pero, pues, nada, solo quería mencionarlo porque era un récord de Packers que ya se rompió. Bueno, se igualó con este Braylon Allen. Y, pues, sí, va a ser un partido interesante ahí en Tennessee. Creo que hay que ver qué es lo que... hay que apuntar algo ahí con él. Pero creo que sí podemos salir victoriosos si se mantiene un buen nivel de juego terrestre. Que se pase lo que se necesite pasar nada más. Porque el juego terrestre, la línea ofensiva, todo lo tenemos muy bien. Y, afortunadamente, para nosotros, la línea ofensiva de los Titans no es la mejor. Así que podemos correr, yo creo que, bastantes veces. Los Jets no intentaron muchas veces por tierra porque tienes a Unwaters, obviamente. Entonces, también no hay necesidad de que cargues tu tipo de juego por tierra. Pero, pues, ahorita nosotros sí tenemos la necesidad de que tengamos más intentos de acarreo que intentos de pase. Así que creo que se va a seguir la misma temática. Creo que se puede seguir teniendo, pues, esta productividad. Porque, te digo, la línea ofensiva que tenemos es de las mejores que hay en la liga actualmente. Lo demostraron hoy por hoy. Incluso también hay, no sé si lo viste, un video viral que Josh Mayer vomitó justo antes de centrar el balón. Ah, sí. Que era, de hecho, una jugada de pase. Pero, pues, no lanzó el balón porque el balón estaba vomitado hoy. Y Maltaflor le preguntó. ¿Qué no pasaste? Le dije que lo vomitó un poquito. Y, pues, sí. A pesar de eso, fue una gran ganancia que ya lo hacen en esa jugada. Y, si así pueden hacerlo, creo que las cosas pueden ir bastante bien. Este partido va a ser bastante interesante. A mí me toca a las 11 de la mañana en la Ciudad de México. Creo que para ti son las 10 de la mañana, ¿no? Sí, las 10 de la mañana. Sí, es un partido temprano. Un partido donde va a haber, creo que son 8, 9 partidos al mismo tiempo. Y, pues, ya estaremos ahí viendo qué es lo que pasa. Pero, creo que por ahora ha sido todo. ¿Tú quieres agregar algo antes ya de cerrar el episodio? No, ya para cerrar así como siempre. Pues, hay que levantarnos temprano. Vayan por sus taquitos de birria, barbacoa. No sé con lo que vayan a ver el partido. O, ya si quieren de plano, pues, vayan por una carnazada y unas cervezas, ¿no? Para ver el juego. En cómo los Packers le van a ganar a los Titans. Obviamente, hay dos pasos a seguir. Hay que correr. Correr bastante. Y, hay que cubrir al pasador. Hay que cubrir al que va a hacer las jugadas. Porque, los Titans, si bien son un equipo que está jugando medio extraño en este momento de la temporada. Tiene algo bueno. La defensa. Pero, esa defensa puede ser invalidada totalmente si nos ponemos las pilas. Y, creo que, obviamente, los Titans van a salir a jugar en contra de la carrera. La protección en contra de la carrera. Que es obvio que no hay pasador en este momento. Entonces, ahí va a ser interesante, ¿no? Si Malik Willis saca dos, tres cositas ahí bonitas como las que sacó la semana pasada, este domingo. Creo que los Packers se llevan a victoria. Nos ponemos el 2-1 en contra de la división. Y, hay que cuidar a los otros pinches equipos de la división. Los vikingos, que parece que no tienen como que manera de perder, le ganan a los pinches 49ers. Eso es un... Me da vergüenza perder en contra de los vikingos. No, no lo sé. Pero, bueno, pues, perdieron los desgraciados. Los otros desgraciados, pues, perdieron los Lions. Perdieron en contra del panadero. Entonces, creo que las cosas no están saliendo bien. Y, por ahí, los pinches osos, pues, hicieron el ridículo nada más en contra de los Texans. Pero casi, casi ganan, ¿no? Entonces, creo que hay que cuidarnos de los vikingos. La división no está perdida. No hay nada perdido. No empiecen a llorar, por favor. Hay un señor el otro día me dijo en el Facebook. Es que yo no sé cómo puede ser tan positivo. Bueno, cabrón, es que no estás entendiendo la situación. No hay nada perdido. En este momento, somos un equipo que va uno a uno con un pasador que está descansando y que va a llegar en mejor forma en contra de los Rams, en contra de los vikings. Y ahora sí, agárrense porque los Packers van directo al Supremo. Sí, justamente, solo van dos partidos de la semana, de la semana de la temporada. Hay 15 partidos que jugar todavía más de temporada regular. Así que, tiempo hay. Sabemos que podemos manejar los partidos con o sin love. Ojalá, pues, lo regrese lo mejor posible y lo más antes posible, pero mejor antes que antes. Así que, solo esperemos que su recuperación sea buena, sea pronta y sea completa. Que no esté a medias nada más por querer jugar. La verdad es que no, afortunadamente, no es indispensable para el equipo. Creo que podemos, pues, manejar muy bien estos partidos que nos quedan ahorita. Y si no mal recuerdo, también nuestra semana de descanso es pronto. Creo que será la semana 6, semana 7, por ahí. Y, pues, no hay nada más que estar haciendo hoy. Te estaremos viendo cada partido, viendo el proceso de recuperación de Jordan Love. Y cualquier actualización, pues, ahí van a estar en nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir. Somos Reyes de la Parrilla, en Instagram, Facebook, Twitter, Podcast, Spotify. También, Fundra Podcast MX, en Twitter y en Instagram. Para que nos vayan a dar like, que nos vayan a follow y compartan todo lo que estuvimos. Porque, pues, es gracias. Y para ustedes, así que, pues, nada. Yo soy Ricardo Calvo de GetCounch. Es hora de los Galván de Yerda Yerda. Nos vemos en la próxima, amigos. Adiós.